Hey, soy Hiper y os doy la bienvenida al episodio número 47 de Fiebre Creativa, la sección del canal dedicada a mostraros nuevas formas de jugar a Fortnite dentro del maravilloso modo creativo. Oh, el amor. Aquello que sientes cuando estás en compañía de tus seres queridos. Como ese pedazo de carne acompañado de queso de cabra y colocado entre dos panes tiernos... Ah, perdón, perdón. Como yo os dije la semana pasada, hoy toca visitar islas que tengan que ver con San Valentín. Así que adelante con las 5 que más me han gustado, entre todas las que me habéis enviado el hashtag de Fiebre Creativa en Twitter. Sus códigos saldrán en pantalla y también en la descripción del vídeo para que os sea más fácil colocarlos en el juego. Vamos allá, babies. Abrimos con Franastro44, que nos envía su creación de San Valentín, Love Machine. ¿Cómo de compatible eres con tu pareja o con tu mejor colega? Pues en esta isla por fin podrás averiguarlo usando la maravillosa máquina del amor, baby. Colocaos encima de los dos corazones y dejad que este mágico aparatito haga el resto. La máquina elegirá uno de sus 6 modos de juego y vosotros deberéis unir fuerzas para superarlo en el menor tiempo posible. Hay desde aventuras cooperativas, como un parkour y una batalla contra oleadas de zombies, hasta modos muy originales como Prefer, que consta de una serie de salas en las que cada miembro de la pareja deberá escoger una puerta u otra en base a sus preferencias. ¿Cuánto tenéis en común? Aquí lo sabréis. Al completar cada modo, la máquina os dará un porcentaje de amor según vuestra rapidez y eficiencia al completar las pruebas. A ver si conseguís el 100%. Seguimos con un envío de Elytra, Love and Run, creado por JP Game, una isla de parkour cooperativa en la que tendréis que superar niveles mientras intentáis no caeros a un líquido rosa de dudosa procedencia. Cada miembro de la pareja irá por un lado del circuito y cada vez que supere un obstáculo tendrá acceso a un botón que permitirá el avance de su compañero. La verdad es que es una isla fácil y bastante cortita. A nosotros por ejemplo nos duró unos 5 minutos, así que es perfecta para aquellos que aún no dominan los mapas de parkour. En tercer lugar volvemos a contar con el ingenio de Play Morale y Youtube, que ha creado Duo Parkour for Lovers. ¿Que la isla anterior era muy fácil para ti y para tu compa? Pues os animo a probar este mapa entonces, a ver si seguís siendo tan gallitos. No solo tiene más niveles, sino que encima es bastante más complicado. Además de superar vuestros propios obstáculos, deberéis ayudar a vuestra pareja a superar los suyos. Normalmente tendréis que presionar botones que activarán plataformas o desactivarán trampas, aunque en algunos altos también tendréis que lanzarles objetos, como por ejemplo las granadas fresqueras. Una cosa que me encanta de esta isla es que además de ser divertida, tiene una ambientación de San Valentín muy lograda. Os la recomiendo mucho. Le toca el turno al bueno de Sorken, que me envía Valentine's Games, creado por Choupala. Vamos a tomarnos un descansito de las islas cooperativas para visitar una en la que podrán entrar todos tus amigos, suponiendo que tienes menos de 16, claro. Prepárate para jugar a los 13 minijuegos más amorosos que has visto en tu vida. Entre ellos, Zone Wars, Prop Hunt, Pelea de Picos, El Suelo es Lava y, por supuesto, el de tirar granadas apestosas a todos tus amigos. Si esa no es la mayor demostración de amor que has visto en tu vida, ya me dirás tú qué es. Casi todos los minijuegos tienen lugar en esta pequeña isla flotante, aunque por si acaso abre el minimapa cada vez que empiece una ronda, ya que ahí aparecen las instrucciones del juego actual. Terminamos con otro envío de Sorken, Valentine's Death Run, creado por Hytriyang, que no tienes con quién jugar, no te preocupes. El amor propio también es muy importante, así que vamos allá con un Death Run de San Valentín que podrás disfrutar en solitario o con amigos. Está ambientado en una especie de bosque del amor y tiene 11 niveles muy variados, que te obligarán a utilizar objetos como la mochila propulsora, las granadas de impulso e incluso el propio a la delta. Se supone que estamos celebrando el amor y la amistad, así que tranquilos, que no es una isla muy complicada. Y después de este paraíso para tórtolos, va tocando terminar el episodio. ¿Cuál ha sido la isla de San Valentín que más os ha gustado? ¿Qué otra temática os gustaría ver en un futuro episodio? Dejad vuestra opinión en los comentarios. La próxima semana se viene una de las mejores temáticas posibles, Disco. Me vale cualquier modo de juego siempre y cuando la isla tenga una estética que os recuerde a mi skin, o a una discoteca. Recuerda que si conoces a alguna isla de este tipo que quieres compartir con la comunidad, puedes enviarme su código por Twitter usando el hashtag Fiebre Creativa. Siempre que se ajuste a la temática que pida, le echaré un ojo, y si me gusta, es probable que aparezca en el próximo episodio. Como siempre, también os voy a dejar por aquí mis redes sociales, incluyendo mi canal de YouTube, por si queréis ver más vídeos hechos por mí. ¡Nos vemos la semana que viene, babies!